Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el momento previo a la toma de protesta al gobierno municipal aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán. Distintas personalidades nos acompañan. Aquí, algunos muy conocidos, algunos otros amigos que nos honran con su amistad. Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Tenemos distintas gentes y sobre todo el pueblo. Diversas personalidades aquí en el municipio. Y sobre todo el apoyo del pueblo. Esto nos ha sido muy importante. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Bravo! Vamos a pedir a todos los presentes, favor de ponerse de pie. Si tienen gorra o sombrero, favor de descubrirse. Porque vamos a iniciar con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio, a cargo de la escolta y banda de guerra del 17º Batallón de Infantería. ¡Belizar! ¡Belizar! BELARO! ¡Beliz susc dictimientos! ¡Beliz susc��os! ¡Bel Measured! ¡Bel Never! ¡Bel! ¡Bel Leave! ¡Bel ¡Bel! ¡Bel Ayada! ¡Bad Trita! ¡Bel? ¡Bel Bien! ¡Bel Meyen! ¡Bel ¡Bel! ¡Gracias! 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 Ahora entonaremos